Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le da la bienvenida a la asignatura de Desarrollo Verbal y No Verbal. Esta se oferta al segundo ciclo en la carrera de educación inicial a través de la modalidad abierta y a distancia. Los contenidos para esta asignatura están distribuidos en cuatro unidades, la unidad 1 y 2 para el primer bimestre y la unidad 3 y 4 corresponden al segundo bimestre. En el primer bimestre constarán los temas de Unidad 1. Antecedentes y conceptos generales del lenguaje en educación inicial. La unidad 2. La articulación desde el lenguaje en educación infantil. Estas dos unidades abarcan un análisis de los aspectos fundamentales para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en el aula de los niños de educación inicial. El segundo bimestre se referirá a Unidad 3. La enseñanza del lenguaje según el plan curricular. Unidad 4. Retraso del desarrollo verbal y problemas de aprendizaje. Estas dos unidades abarcan la importancia del correcto desarrollo de este área en la educación inicial, las dificultades que se puedan presentar y desde luego las estrategias que ayuden a dar solución. Le invito a participar activamente para juntos construir el aprendizaje que le lleve a alcanzar los resultados de aprendizaje y así nos conduzca a una formación altamente profesional. Espero que esta breve explicación les anime a estudiar con entereza, con disciplina y responsabilidad. Éxitos y adelante. ¡Gracias!